qué pasa de listas cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy les traigo una versión de magnet warriors bastante competitiva bastante poderosa y abusamos del controlador de enemigos esta carta ya saben que se encuentra semi limitada pero los magnetos no tienen absolutamente nada semi limitado por lo cual podemos abusar de esta carta que es muy pero muy buena sobre todo porque espameamos muchísimos monstruos con este deck incluso hay versiones con plasma esta no es el caso pero si es una versión igual muy muy spammer estamos jugando doble verser kion doble alfa triple beta y doble gama esto en cuanto a monstruos un ciclón del cosmos dos campos dos calis dos controladores de enemigos y tres copias del unión del super equipo fuerza de amigos así que bueno estamos contra aquí y mi fompet nos deja un son viste ok vamos beta quiero ver si es que puedo sobrevivir únicamente con betas mira puedo invocarlo pero no creo que me voy a esperar un turno igual aquí como puedo evitar el timing yo creo que está bien perdón el target es decir si me intenta seleccionar con algo puedo activar el efecto de beta para cambiar a un delta y evitar esa selección y también puedo activar mi calis prohibido en caso de que me quiera activar igual un efecto ok vamos a activarlo de una vez vamos a activar mi calis vamos a activar un beta marioneta marioneta de artista marioneta de artista lo hubiera puesto en defensa eh mejor lo hubiera puesto en defensa marioneta de artista porque si me siento algo más vulnerable ya robo adelantado que no tiene nada depende de lo que robe Y se va a ir directo a batallar Ok 2.900 Me parece bien Y ahora si ya puedo Bajar a Berserkion Tranquilamente otro Kali Venga vamos por Gamma Efecto de Gamma La está pensando Efecto de Alpha La sigue pensando Traicionero Ok Muy bien No importa Igual se resuelve el efecto Y me agrego un Berserkion El Guerrero Magno Ahora si Removemos 1 2 Y 3 Podría dejar que me negara el efecto Digo realmente No tengo ningún problema con eso Vamos a destruir El Zombie Zombie Stain Y ok Se va a quedar sin recursos Lo cual me agrada Y muchísimo Y el Kali Desde la mano Destruido Dice Puedes destruir Un monstruo marioneta Hasta el final Todos los monstruos Y uno más monstruos Por acá arriba Son destruidos Por el efecto De una carta Puedes seleccionar Ok Bueno Pega Bien La magia no me molesta La verdad No me fastidia Ni nada Simplemente pegamos Y listo Y mi Funke Puedes invocar Desde tu mano Un monstruo marioneta Trucada Solo puedes usar Este efecto Una vez Por turno Ok Vamos a dejar Que invoque De nivel 8 Y marioneta Artista Ok Esto es para invocar Al otro Al otro De nivel 8 Me parece Ok No pues Yo creo que No sabe O no piensa Que tengo Otro cáliz Ok Si era un Mira Que crees Que no me molesta Que me lo destruya Fíjate que No me molesta Que me lo destruya Porque precisamente Puedo revivir A mis monstruos Y si no Bueno Tengo el cáliz Es lo bueno De berserkion Es que Con campo limpio Puede volverte A dejar Todo el Campo lleno Y en el siguiente Turno Otro berserkion Y liquidar Y liquidar La partida Muy bien Esta es Primera partida Y primera Victoria Vamos contra Fotónicos Interesante Contra Fotónicos Porque si me Deja Doble Magia Va a estar Difícil Con una Con doble Magia Va a estar Muy complicado Ok Aplastador Fotónico Esto es Normal ¿Verdad? Normal Uh ¿No tienes Nada? No me digas Eso Chaval Yo tampoco Andamos Igual Andamos Igual Chavón Aquí Voy a Tirar Al Buen Beta Porque Ya saben Beta Es el Buscador Beta Es el Que Si te Falta Algo Soy Tu Salvación Es que No sé Si pegar Yo creo Que Si Controlador De Enemigos Ok Con que Gastando Recursos Mira Es que Si logro Destruirle Cambia La Poción De Batalla De Subjetivo Si logro Destruirle El Monstruo Literalmente No tiene Nada En la Mano En lo De La Mano No es Un Monstruo O no Es Un Monstruo Que Se puede Invocar De Manera Normal Necesita Robar Precisamente Esto Un aplastador Fotónico O es Algo Que no Puede Hacerse Special Solo Normal Puede Ser Pega Nomás Y Vamos Entonces Activar Lo Siguiente Aquí Puede Puedo Hacer Una Jugada Interesante Porque Puedo Tirar Delta Delta Tirar Alpha Y Luego Activar Esto Para Revivir A Beta Efecto De Beta Y Me Traigo A Alpha Y Creo Que Esta Ya Es Partida Me Parece Que Si No Y Aparte Robo Otro Controlador De Enemigos Y Berserkion Ahora Los Exit No Son En Vano Por Eso Llevamos Alucard Fantastruco Precisamente Para Activar Este Efecto Le Damos Y Puedo Bajar Todavía Berserkion Bueno No es De Que Pueda Es Que Debo Realmente Debo Para Hacerle OTK Set No hace Falta Gastarme Mis Recursos Pegamos Con Berserkion Y pegamos Con El Buen Alucard Fantastruco La Verdad Este Deck Es Muy Sólido Con Kalix Ahí Disponible Y Los Contraladores De Enemigos Lo Vuelven Un Mazo A Tener En Cuenta Esta Debería Ser La Promo Porque Antes De Empezar A Grabar Había Ganado Tres Perdí Uno Y Y Ahora Volví A Ganar Dos No Racha De Victorias Actual Dos Igual Que Mi Rival Aquí Me voy A traer A Gama Porque Si lo Puedo Bajar Con La Unión Del Super Equipo Mejor Así Bajo A Gama Y Bajo A Beta Cosmic Muy Bien Pueden Ser Héroes Gama En Defensa Efecto De Gama Y Efecto De Gama Beta Beta En Defensa Y Ahora Si El Señor Alpha Todo En Defensa Podemos Hacer Cambiazo Hasta De Dos Monstruos Estratos Ahora Todo Depende Aquí Del Plasma Si Me Saca El Plasma GG Es Es Así De Fácil A Menos Que Robe Controlador De Enemigos Nada Más Sería Lo Único Que Me Puede Salvar En Caso De No Robarlo Es GG Porque Si Aquí Sobrevivo Aquí Voy Sobradísimo De Que Sobrevivo Sobrevivo Incremento Se Trae El Buen Bayon Y Aquí Es Donde Dicen Por Ahí En Mi Pueblo Donde La Chiva Torció El Rabo O Donde Me Puede Ganar Si Tiene A Plasma Vamos A Ver Polimerización Si Fusiona Es Que Tal Vez No Tiene A Plasma No Tal Vez No Tiene A Plasma Tal Vez Tampoco Te Emociones Tanto Crack Solo Es Un Tal Vez Trinidad Y Tobago Malicious Uy Si Tiene Entonces Que Cambio Máscara No Necesita Dos Cambios De Máscara Un Cambio De Máscara No Le Sirve Necesita Los Dos Tira Tira Que Un Beta No Vamos A Tirar Un Gamma Si No Con Un Cambio Máscara Me Deja Vivo Tendrá Tendrá Los Dos Tendrá Esa Suerte De Tener Los Dos Vamos A Ver Lo Estuvo Esto Si Es Suerte De Las Grandes Suerte De Las Grandes Cosmic Stratos Y Doble Y Doble Cambio De Máscara Bueno Cambio De Máscara Cambio De Forma El Chiste Era Hacer Un Ataque Adicional Y Lo Tuvo De Primero Siempre Se Me Van Las Rachas De La Forma Más Tonta Gamma Gamma Es Al Facio Para Asegurar A Berserkion En Esta Mano Ya Si O Si Listo Puros Monstruos Esto Es La Piedra Blanca De Los Antiguos Se Viene El Sabio Me Gusta Porque Se Quita Recursos De La Mano Me Agrada Y Este Es Blue Ice White Dragon Tendrá Al Espiritu Ya En La Mano Ok Aquí Tiro Alpha Pégale Pégale Cambiazo Ya no Tira nada Delta Sería muy Abusivo Por parte De Delta Que Que pudiese Activar Su Efecto Otra Vez Y Aquí Lo Único Que Necesito Es Quitarme El Back Rove Del Rival Es Lo Único Que Necesito Y Bajamos Esto Ya no Tengo Magnet Si no Ya no Imposible Alucard Está Está Leyendo Descarto Beta Porque a Beta Lo quiero Si o si En el Cementerio Y Esto Es Canavia Paleozoico Pero no Esto ya es Partida Señores A menos Que tenga Esfera O algo Así La está Pensando Dice Ah Le voy a Dar al Delta Mejor Porque No lo Sé Delta Lo puedo Voltear Aún Y Tengo Justamente Dos Los dos Que Necesito Uno Dos Y Se Acabó Esto Es Partida Señoras Y Señores Incluso Teniendo Un Curivo Incluso Teniendo Un Curivo Y Bueno Chicos Pues Hasta Aquí Vamos A Dejar El Video Del Día De Hoy Espero Que Les Haya Gustado Ya Saben Si es Así Dejen Su Like Compártanlo Y No Olviden Suscribirse Nos Vemos En Un Próximo Video Hasta La Próxima